Oiga, desde la presidencia de la república, eso yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, se está dividiendo al país. Desde la presidencia de la república se provoca, se insulta, se ofende. Lo volvió a hacer el presidente, llamó cretinos, los llamó malinformados, hipócritas, de doble moral, a aquellos que cuestionan su estrategia de seguridad. Dice el presidente, a pesar de la avasalladora y sangrienta realidad que todos los días enfrentamos en el país. Dice el presidente que su estrategia de seguridad está funcionando, que se va a conseguir el objetivo, que él está atacando las causas de la violencia, pero otra vez antepone insultos, descalificaciones y ofensas. Ahí le va. Los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen ¿y qué estás haciendo? ¿por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas. que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. Y hemos ido avanzando. Y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.